Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos aquí en un nuevo vídeo presentando un nuevo pago de una de las faucets, uno de los negocios, una de las páginas que estamos trabajando, uno de los mejores negocios donde poder ganar dinero en internet en esta ocasión se trata de Firefaucet y hemos conseguido un total de 20 ADA, 20 Cardano, conseguidos trabajando de forma gratuita dentro de esta página en estos negocios es importante trabajar diariamente para obtener resultados, además como he comentado más de una vez los referidos son muy importantes, sé que para muchos es algo un método que no se lo plantean porque lo consideran muy complicado, muy difícil, pero todo suma y la verdad que cuanto mejor trabajéis ese aspecto, más dinero estaréis ganando en internet, pero lo he dicho, también la constancia, todos los días ir haciendo las tareas que nos piden que tampoco vamos a gastar tanto tiempo, vamos a obtener resultados como el que he obtenido yo, 20 ADA en Firefaucet y el pago lo tenéis aquí, os lo enseño, lo he cobrado en Coinbase aquí tenéis la prueba de pago donde no nos han quitado ningún tipo de comisión nada, de lo retirado y como podéis estar viendo esta página está pagando, está funcionando y es un negocio que llevamos trabajando varios años en línea lo cual es importante a la hora de tener páginas que nos generen confianza donde nosotros trabajemos y donde nosotros vayamos a saber que nuestro trabajo finalmente va a ser recompensado con ingresos en nuestros monederos, lo he dicho, las criptomonedas van a ser muy importantes más adelante, sé que ahora están generando muchísima desconfianza para mucha gente pero siempre es un buen momento para seguir sumando, para seguir capitalizándote y para seguir teniendo oportunidades en nuestros monederos cada moneda es una oportunidad, no olvidéis vale, pues vamos a pasar a quien no conozca Fairy Faucet cómo funciona y cómo obtener pagos como el que he obtenido yo aquí tenemos Fairy Faucet, lo primero que tenemos que decir es que nosotros ganamos puntos client points, entonces aquí podemos reclamar puntos estos puntos luego posteriormente los podemos hacer un exchange a cualquiera de las monedas que tenemos que ahora vamos a ver las monedas que tenemos disponibles si nos vamos aquí a Wild Addresses pues mira, tenéis ZK, Nano, Dash, Doge, ADA Binance Bitcoin Tether, Ethereum, Litecoin, Tron Monero y Gigabyte todas estas monedas las tenemos disponibles y luego si por ejemplo queremos pasar saldo perdón, si queremos pasar saldo entre las monedas dentro de la página lo podemos hacer mediante el exchange, es muy fácil y es un método que nos ayuda si nosotros queremos cambiar de moneda a la hora de retirar si tenemos saldo en diferentes monedas podemos unificarlo lo he dicho, es muy fácil trabajar este negocio aquí tenemos las opciones principales tenemos para empezar Daily Bonus esto es un reclamo diario nosotros venimos aquí resolvemos el CAPTCHA le damos a Get Claim esto puede variar la cantidad de puntos que vamos a conseguir luego nos vamos aquí a la sección de Fawcett que es cada 20 o 30 minutos podemos reclamar a veces se nos abren páginas emergentes que básicamente podemos cerrar al momento vamos a resolver igualmente aquí tenéis yo tengo puesto este CAPTCHA pero si nos vamos aquí a a este botón podemos cambiar entre estos dos tipos de CAPTCHA le damos a Get Claim aquí nos dice lo que hemos ganado aquí arriba en verde le damos a Volver a Home y aquí vamos a ir a la sección hemos hecho reclamos diarios el reclamo diario este reclamo cada 30 minutos podéis volver y generar otra vez ese ingreso y otra sección muy importante es la sección de PTC que está aquí esta sección es ver anuncios nos van a dar en esta ocasión pues en el ejemplo en el primer ejemplo por 8 segundos 50 puntos veis que aquí tenemos varios aquí es recomendable pasarse una o dos veces al día porque se suelen renovar y actualizar y aparecer más anuncios como vemos nos damos aquí a View Adder y decir que tiene AdFocus estos anuncios es decir si nosotros pinchamos en otro lado nos vamos esta barra dejará de cargar tenemos que estar en la página activa ¿qué CAPTCHA tenemos que resolver? pues introduciendo el número que nos aparece aquí arriba le damos a la flecha se abre esta página la podemos cerrar inmediatamente y ya se habría agregado el saldo y así con todas estas anuncios es recomendable como he dicho pasarse una o dos veces al día y completar todos nos podemos ir hacia atrás y que más tenemos por aquí pues ahora vamos a repasar esto pero importante los auto claims ¿qué son los auto claims? es reclamos en automático es decir nosotros activamos configuramos esto y de forma automática mientras tengamos la página abierta va a generar las monedas que nosotros le digamos aquí podemos seleccionar de una a todas las monedas que podemos reclamar simplemente pues pulsaríamos en las que nos interese y daríamos el botón de start out of out cuando debemos aquí tener en cuenta que lo que nos va a consumir son los puntos lo cual si nosotros queremos tenemos dos opciones es acumular aquí los puntos y luego retirarlos directamente o bien convertir esto en auto claim y repartir las ganancias en diferentes monedas o en una también esto lo podéis hacer a vuestra elección y son dos formas de generar ingresos dentro de la página si nos vamos aquí al botón de convert nosotros aquí es donde vosotros podríamos intercambiar el balance de puntos con cualquiera de las monedas esto lo vamos a ver más adelante pero bueno tenemos aquí los short links que los short links son páginas con mucha publicidad con ad focus con páginas a ventanas emergentes y importante aquí hay short links que podemos ver en esta ocasión podemos verlo tres veces algunos una ocasión otras dos veces otras cuatro en algunos pueden ser incluso cinco es decir podemos repetir este por ejemplo hasta cuatro veces y aquí nos dice la cantidad de puntos que conseguimos y bueno la cantidad de veces que lo podemos hacer como he dicho aquí los short links es otro método más para seguir sumando ingresos dentro de la página que más podemos encontrar pues la opción de surveys se nos abre aquí cpx research deciros que con las encuestas es el método más rápido donde más dinero nos pagan pero eso sí hay que tener un buen perfil como he dicho las encuestas pueden llegar a ser a veces complicadas pero si la experiencia y el hecho de ir haciendo incluso fallando las encuestas nos ayuda a poder tener más oportunidades en el futuro y si estáis viendo aquí directamente ya nos pagarían 12.600 puntos 23.100 34.000 15.000 24.000 50.000 63.000 es una barbaridad lo que nos pueden llegar a pagar aquí y con hacer una encuesta lo sumamos aquí y automáticamente cuando completamos la encuesta pues el dinero se suma a nuestro balance lo he dicho la sección de convert justamente aquí debajo damos al botón yo os recomiendo si queréis cambiar que sea todo el dinero damos aquí abajo pone select máximo aquí selecciona la cantidad de puntos totales que tenemos o si queréis configurarlo por ejemplo queréis que sean 12.000 por favor dice 12.000 pero bueno siempre recomiendo poner el máximo y aquí a elegir moneda tenemos bitcoin y automáticamente nos dice lo que tendríamos en dólares y en la moneda de bitcoin en este caso Binance Cardano aquí nos dice la cantidad de moneda que seleccionada y daríamos al botón de exchange esto al momento que lo hagamos el intercambio se va a realizar es decir que tenemos que estar seguros de cuando hacemos este intercambio sea el que realmente queremos pero no hay problema porque luego podéis hacer un intercambio dentro de la página para poder unificar todos los saldos que más tenemos aquí hay recompensas aquí lo tenéis subimos de nivel y las recompensas se nos van acumulando aquí damos a claim rewards yo todas estas las he reclamado que es básicamente por subir de nivel y como podéis estar viendo nos dan un multiplicador en ganancias veis bajando vamos reclamando ah bueno estas no las he reclamado porque voy por el nivel 41 espera disculpadme voy por el nivel 41 veis yo estas las puedo reclamar las puedo reclamar reclamamos 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 podemos ir reclamando podemos ir reclamando veis damos aquí vamos a actualizar damos aquí a reclamar a reclamar vamos a hacerlo así rápidamente como veis se nos va generando se nos va sumando veis lo que se nos va sumando esto es muy importante porque esto nos incita nos ayuda a seguir trabajando la página porque son recompensas que nos dan por subir de nivel y nos da multiplicación de bonus y puntos veis podemos ir sumando 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 y la verdad que está muy bien voy a hacerlos hasta el final vamos a dar hasta el final y nos volvemos aquí y veis que ya tengo yo 189.000 puntos tenía 17.000 ya tengo 189.000 por los reclamos aquí como podéis estar viendo pues es muy fácil veis las secciones las tenemos por aquí podemos ganar y podéis haber visto que hemos pasado de 17.000 a 189.000 con solo reclamar por el trabajo que esto no se hace en dos días ni en tres días ni en una semana esto es una constancia diaria pero esto las recompensas las vamos a ir obteniendo y vamos a ir consiguiendo pues eso sumar muchos ingresos multiplicador y nos van a dar recompensas este negocio lo recomiendo bastante como podéis estar viendo paga sin ningún tipo de problema y es una página que llevamos muchos años en línea trabajando genera para mí genera muchísima confianza yo lo recomiendo totalmente si no lo conocéis y si lo conocéis y estáis registrados pero tenéis dudas que si os quiten las dudas de golpe ¿por qué? porque es una página muy muy recomendable desde aquí acabamos el vídeo espero que os haya ayudado les recuerdo llenatusbolsillos.com mi página web aquí tenemos pruebas de pago como esta nuevos negocios que vamos recomendando guías tutoriales tenemos negocios válidos para tu país aquí arriba aquí tenemos una sección de pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a toda la información de todos los negocios válidos sin restricción y sin sin límite en el que puedes registrarte y puedes ganar dinero desde casa les recuerdo también que este canal la suscripción es totalmente gratis y puedes dar al botón de la campana para que te notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí en el canal en más vídeos como este adiós ¡Gracias!